Las 88 candidatas a Miss Universo dejaron hoy a un lado los tacones, para calzarse unas zapatillas y practicar zumba a ritmo de merengue, salsa y bachata. La clase de zumba, original de Colombia y presente en más de 180 países, fue impartida por los colombianos Armando Salcedo y Heidi Torres, que durante más de una hora y media enseñaron a las candidatas algunos de los bailes de este innovador método. Es muy efectivo, ya que uno lo lleva de menos a más, para que los participantes de la clase lo hagan fácil, y es como un ejercicio disfrazado, tú no te das cuenta que estás haciendo ejercicio y que estás trabajando músculo, pierna y todo, porque eso es una fiesta total. Miss Costa Rica, Karina Ramos, comentó a Efe su experiencia. Bueno, hoy ha sido un día bastante divertido, nos salimos de los tacones, los vestidos y los brillos, y yo creo que esto representa justamente lo que es el Miss Universo, disfrutarlo, pasarlo bien, poder conocer a las chicas bien, tener una relación de amistad, olvidarnos de la competencia por un ratito y solamente pasarlo bien. Esta sesión fue realizada en uno de los salones del Hotel Trump National, en Doral, ciudad aledana Miami, donde se celebrará el certamen el próximo día 25. Por su parte, la candidata de Colombia, Paulina Vega, mostró a Efe por qué se siente preparada para este tipo de bailes. Preparadísima, las clases de zumba son muy, muy, muy comunes, son muy frecuentes en mi país, entonces me siento como en mi salsa y lista, porque es un evento súper, súper, súper alegre, y mira, todas las candidatas están dichosas. Tras esta sesión de baile, las candidatas también participaron en un concurso de recetas de cocina para mostrar la gastronomía de sus respectivos países.